Buen día blogueros, ¿cómo están? bueno estamos acá en Zanza, Zanzador de Jujuy, así que bueno, salí a caminar un rato al centro, tenía que hacer unos trámites, gracias a dios me fue de 10, así que ahora vamos a pasear un poco, voy a ir a un lado donde fuimos hace mucho y bueno, quería ir porque es un lugar de relax y la verdad que me gusta, así que bueno, me acompañan blogueros, vamos. Bueno ahí vamos, les voy a mostrar algo muy lindo, ahora salió el solcito, así que está espectacular. ¡Gracias! Bueno chicos, vine a caminar acá al parque lineal porque la verdad que está espectacular, y bueno, está tranquilo y estaba lloviendo hace rato, bueno y ahora el solcito un poquito, así que bueno, vine a aprovechar un poco para caminar, para despejar la mente y bueno, quiero hacer un pequeño vlog para mostrarlo a ustedes, que la verdad que está hermoso el parque lineal, después de la lluvia, ustedes pueden ver, quedó precioso, así que bueno, vamos a seguir caminando un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!